Esto es la casa 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 Baila mi chica Baila mi chica Otra vez camaleón entra en la escena Dime mujer que tu piensas de mi otra vez Vengo a atacar una vez más Toda la dama así Galefina Persigue la música Cuando entra en acción Raga raga pero sígueme ya la Campeón soy de toda la armada No hay oponente ni corillo que me puede intimidar A mi escucha lo que te digo Para que tu veas que yo vengo a instruir Mi voz atónica te puede asombrar Reggae music siempre tiro sin igual Flam top original Rostak un fijo Watch out the girl alzada de my jump Digo digo soy el matador Con mi reggaeton no haber comparación Esto va dedicado al maleante Abajo en el ghetto todos va a mover Modélame tu figura Campeona Camaleón te trae la melaza Camaleón regresa que tu te vas a hacer Soy el individuo que posee el poder Ven baby que para que puedas brincar DJ como yo no me puede igualar A demostrar mi habilidad Mírica superior la oportunidad Tu no puedes conmigo Purufa Tu no puedes conmigo Purufa Tu no puedes conmigo Tengo los metales y a ti yo te despido Ya yo no te considero mas mi amigo Solo porque deseo enfrentar a mi estilo mi estilo Silencio todo el mundo Purufa ya esta aqui Nándale siempre bailarra que mofiza Niña y nada mas para mi Pues yo vengo bien ágil Si Y te voy a hundir Si Intento te tiro al suelo O tu con la manera de despúrtate de nuevo Cabe mi intento te tiro al suelo O tu con la manera de despúrtate de nuevo Hey Tengo un enemigo y yo lo voy a deputar Sabe de la guerra y yo nunca mas voy a evitar Quiere bobatir entonces venga con el mal Mira en el intento tu no lo poden dudar Sabe baby chaba que te diste la fia Mábete mujer y cuando te cantacilla Sabe que lo mame mira la chavilla Cuando lo mame lo haces lo haces Si Samba Mábete por a mi Samba Mábete por a mi Samba 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 Mábete por a mi Samba 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 que no a las veces que no afecta porque estamos con gallas por eso la boca que tiene se la vamos a callarte con mi hueco hueco pa desde esa hueco cola hueco, hueco pa esta en tu mallopa hueco, hueco pa tienes que despecharla hueco, hueco pa porque acaba desde sola rica como no rica se multiplica y siempre apresa porque se pone estilo rico y activa y penaliza a lo que pese estilo perfecto ya no lo poseía si será que soy muy llano pero yo no te saco ya mi hija con todo el vestido que tira veneno y se la va a la mano cuando llegan los feos lo tiran al medio y la cara no dio hipocresía maldita te hace la noche y se llona al amigo un hombre que comenta esta pieza la suerte aprende esta lección no to' lo que pilla como te lo pilla mis ocho y todo aparecen en el cuándo se pilla tocado en el pangó esto nunca es para que yo trigo para antes es mi decisión es que esta crema se la yo tendría para que lo pierda y compasión hueco, hueco pa desde esa hueca cola hueco, hueco pa esta en tu mallopa hueco, hueco pa tienes que despecharla hueco, hueco pa puesta capa de cerrala nuevo lo que ha llegado a la escena malo en realidad es un problema un, dos, tres ha llegado otra vez de lo que hablo es de una vida de ilusiones y de falsos corazones donde existe el racismo, el odio egoísmo donde hay que mirar por la traición de un falso pues tu amigo su visión de vivir al enemigo destruy su casa en la calle no le llama ningún gualza cual eliminará siempre liquidará es el maryante de hoy es el maryante de hoy es el maryante, es el maryante, es el maryante de hoy ¡Claro!